¡Listo, Venado! ¡Tres, dos, uno! ¡Y su equipo esperaba el retorno! ¡Vamos, Venado! Ahora recordamos, en ese segundo día de batallas en los contenedores por el tablero del dinero, como en la carrera de cierre sufrió un golpe contra una de las pirámides colgantes, se rompió la boca, le tomaron unos puntos de sutura. ¡Venado, venado! ¡Avance, Venado! ¡Buen tiempo! Lleva el mexicano y está empujando el aro. Cayó la compuerta. ¡Rastrera! ¡Endemoniado el Venado Medina! A ver cómo le va la puntería. ¡Buen lanzamiento para Venado! ¡Le quedan dos! ¡Le queda uno al Venado! ¡Falla! Decide tomar un solo saco. ¡Apunta, Venado! ¡Cabe! ¡La última pieza para el Venado Medina! ¡Su tiempo! ¡48-20! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Le ha interés! ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.